¿Cómo están cracks? El arquerazo de nuestra selección, David Ospina, que aún está descansando antes de regresar a Italia para continuar con su pretemporada con el Napoli, habló sobre la polémica que se vivió en el partido por la semifinal de la Copa América, en la que el arquero de Argentina, Emiliano Martínez, hizo comentarios de más en la tanda de penaltis. La Vincho le dijo esto a la revista 15 minutos. Son cosas que pasan en los partidos. A Dibu lo conozco desde hace rato porque compartimos en el Arsenal y sé que es una buena persona. Son circunstancias del juego. Así que por lo que entendemos es un tema olvidado. David también aprovechó para hablar de su posible salida del club italiano. No miro tanto en el futuro, quiero vivir el día a día, seguir aprovechando cada oportunidad tanto en la selección como en Europa. Definitivamente la tiene clara nuestro número uno que quiere seguir demostrando su nivel en Italia. Por otro lado, al que se le está complicando la permanencia en su equipo es a Davison Sánchez, pues parece que el Tottenham estaría muy interesado en contratar a Cristian Romero de la Atalanta, lo que dejaría a nuestro central en la puerta de salida del equipo inglés. Lo que complica aún más este tema es que su representante, Néstor Villarreal, habló en el bar de Caracol donde dijo En especial no hay nada. Hoy por hoy tiene contrato con su equipo. En los próximos días estará regresando. Davison lo hará el día 4 de agosto. Está esperando ponerse a disposición de su equipo. Así que por ahora no tenemos muy claro cuál será el futuro de nuestro central. Uno de los nuestros que sigue sumando minutos en España es el Santi Arias, que jugó los últimos 20 minutos en el partido amistoso entre el Atlético de Madrid contra el Wolfsburgo. Santi tuvo una presentación aceptable, pero mientras que intentaba lanzarse al ataque, tuvo un fuerte en control con Kevin Umbambu y pese a que la situación no fue muy grave, sus compañeros tuvieron que intervenir para separarlos y evitar algo más grave. Al final el Atlético ganó 2-1 y el Santi todavía espera por la decisión del Cholo Simeone para saber si continuará en España. En otro encuentro de pretemporada, Gerson Mosquera fue titular con los Wolves frente al Stoke y quedaron empatados 1-1. El que hizo un gran debut con su nuevo club fue Rafa del Santos Borré, que llegó como la gran contratación del Frankfurt para esta temporada. Rafa aprovechó su primer salida al campo con el equipo alemán para mostrar su valor dándole el gol de la victoria a su equipo frente al Saint-Étienne a través de un buen cobro de penal. Desde acá estamos convencidos de que Rafa será una revelación en la liga y ayudará a nuestra selección en el camino a Qatar. Y para terminar con nuestro viaje por Europa, les contamos que Lucho Díaz hizo una asistencia en el partido amistoso que enfrentó al Porto con el León y que ganó el equipo portugués 5-3. Ahora hablamos de Miguel Borja porque según Globo Esporte hay un nuevo equipo interesado en él. Sin avances en los tratos con Luis Adriano, Gremio consultó en los últimos días al Palmeiras por Borja para intentar contratar al jugador. El delantero centro está de regreso en el club paulista luego de pasar los últimos 18 meses cedido en el Junior. Según se enteró el GE, la propuesta de Gremio ya tiene un monto a pagar al Verdao para contar con el jugador hasta finales del próximo año. Gremio también está dispuesto a aceptar los términos del Palmeiras, liberar a Borja en caso de una propuesta de venta de equipos en el exterior. Esto luego de que no se concretara su salida a Boca Juniors. Borja está a la espera de encontrar un club que pueda pagar su pase. Cracks, ¿se acuerdan que en el video de ayer les contábamos que Sebastián Villán no había entrenado con Boca? Pues la historia se repitió el día de hoy. Según el diario OLE, Villán no sería más tenido en cuenta por el club, pues dice, No va más. El ciclo de Sebastián Villán en Boca ya es historia. ¿Lo vendieron? No. ¿Resindió su contrato? Tampoco. Pero el colombiano que ya se había ausentado el entrenamiento del viernes volvió a pagar el faltazo y sus horas en el club parecen estar contadas. Boca rechazó la propuesta del Brujas y el punta se calentó. El jugador retiró sus pertenencias y nunca más volvió. Ojalá la opción de que Sebastián llegue al Brujas sea la mejor y pueda ser figura en este club. Para terminar y hablando de nuestra liga, Quindío le ganó 2 a 1 Águilas Doradas en el inicio de la fecha 3. Hoy, Tolima y Huila jugaron en Ibagué. Y tras un primer tiempo sin goles en la segunda mitad, Julián Quiñones marcó para Tolima y Edwin Torres marcó para Alianza, dejando todo en un empate a 1. En el siguiente encuentro, Cali se adelantaba al minuto 11 con gol de penalti de Harold Preciado, pero Bucaramanga le daba la vuelta con goles al 26 y al 28 de Andrés Sarmiento y Sherman Cárdenas. 2 a 1 terminó el encuentro. El partido entre el Dimi Jr. se está jugando en estos momentos, así que los leemos abajo en los comentarios, Cracks. ¿Cuál fue el resultado del partido? Rafael Roballo y Jonathan Estrada fueron contratados por el C.E. Gemlight de la segunda división de Andorra. Steven Alzate lució la nueva camiseta del Brighton para la temporada 2021-2022. Daniel Muñoz jugó 10 minutos en la derrota del Jeng ante el Outsang por 4 a 3. Según Ollogo, la posibilidad de que Morelos llegue al Porto empieza a desvanecerse. Y bueno, Grax, eso es todo por las noticias de hoy. Esperamos que les haya gustado el video y pasamos rápidamente con el comentario elegido que lo hizo Juan David y dijo... Me gustaría James al Atalanta. Utilizan 10 Clásico y con Gasparini le ayudaría a James. Y con Dubán y Muriel, un ataque espectacular. Y bueno, queremos saber en los comentarios qué opinan ustedes, Cracks. ¿En qué equipo les gustaría ver a James? ¿Les parece lo que dice Juan David? ¿O de pronto les gustaría verlo en otro club por otra razón? Los vamos a estar leyendo abajo. Por ahora recuerden suscribirse, activar las notificaciones y nosotros nos vemos en el siguiente video.